¡Salud! ¡Cuándo no hay todo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muédala y granita! ¡Muédala! ¡Muédala! ¡Súbame! ¡Muédala! Oye, que hueón está así ¡Muédala y va! ¡Usted me tiene! ¡Muédala y viene! En mi vida lo siento Una acorazonada Me parece En tu vivir ¡Esta es conmigo! ¡Sáteca en mi corazón! ¡Esta es conmigo! ¡Y mi vacío! ¡Muédala y granita! ¡Muédala y granita! ¡Muédala y granita! ¡Muédala y granita! Tu amor parece que no está volviendo a amar Y yo me tengo Sentirse propia y dueña de mi corazón Que no me pierda si con ella quiero hablar Me gusta ser, que a los de la paz ya no salga y hayan Y no me pierda por un rato ¿Cuánto? Entonces yo aquí porque estoy contando tres Puedo saber cuando rompiste tu ánimo Respóndeme Aunque yo sufra no me vengas a mentir ¿Cuál es tu forma de me echarle amor? ¿No estás pensando que yo estoy pintado aquí? ¿Pintado quién? ¿Cuál es tu forma de me echarle amor? ¡Gracias! 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 Que para siempre Que para siempre Que para siempre Que para siempre Que por Dios que se quede Si lo pude A ver Cuando usted Me esté despidiendo Que por callar No habernos conocido Que por callar La persona que importa Es un signo y solo Aunque se toque Lo que va a ser Para tú Si lo que hay en el que está Si lo que hay en el que está Que no se encuentra Lo que va a ser para uno Si es para lo que más Y este corazón Que el Señor se da mi cuenta Y 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 el Señor se da mi cuenta A mi nieto Tomás El hijo de mi hija Te encanta sobrevivir Cuando te perdí Sentí un amor Sin que a milagro no creí Que pudiera sobrevivir En las noches que pasé Tan preocupado por tu amor Y el Señor se da mi cuenta 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 ¡Vamos a vivir! Auroindustrial, cultural y turístico, una invitación de nuestro alcalde Luis Hugo Axila Guarín y la administración municipal, la idea es de todos, Dorado Meta los espera con los brazos abiertos. ¡Suscríbete al canal!